Tengo un Salvador glorioso, es el buen Señor Jesús. Él es mi supremo gozo, en mi vida es la luz. Cristo llena ya mi vida, Él es todo para mí. Mi esperanza más querida, de Jesús la recibí. A través de mi existencia, con placer con Él iré. Me acompaña su presencia, y mi vida le daré. Todo llena con su gloria, mi Jesús, mi Salvador. No hay ninguna cual la historia, de mi dulce Salvador. Cristo llena ya mi vida, Él es todo para mí. Mi esperanza más querida, de Jesús la recibí. A través de mi existencia, con placer con Él iré. Me acompaña su presencia, y mi vida le daré. Gracias. 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 Gracias.